Ahora a continuar, vamos a presentarle ahora a otro excelente joven cantante que va a estar interpretando un tema que grabó originalmente Raful Warner con Boy Valentin y que está en el álbum Algo Excepcional, creo que es que está ahí, ¿verdad? Vamos a presentarle a otro gran cantante, Wichi Gamacho, fuerte el aplauso para Wichi que va a estar interpretando Cantaré con una orquesta, letra del gran compositor Pedrito Arroyo Y no es el de Z, este es el cantante y compositor, bueno pues adelante Wichi, ahí tienes a este público y a esta gran orquesta Vamos a dar un fuerte aplauso al búho loco La mano, la mano, la mano, vamos Vamos Saluda a toda mi gente ahí Nuestro amor ha sido separado por el inmenso mar Para que no te llegue mi cantar Para que mi voz no llegue a donde estar Nuestro amor Nuestro amor Sus padres no lo comprenden Pues lo quieren evitar Yo he tenido una idea Una fantástica idea Que no podrán evitar Cantar Cantaré con una orquesta Cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz te llegue Para que mi voz llegue a donde está Cantaré con una orquesta Más grande que el universo Más grande que el universo Para que mi voz te llegue Para que mi voz llegue a donde está Mi querido Aunque me ponga barrera Yo quiero un aplauso duro Juro Para llegar hasta ti Ahora mi orgulloso Me siento Están cantando aquí Tres típicos aniversarios Con el señor Bobby Valentín Aunque me pongan barrera Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Mira, no te lo pierdas ahora Tres típicos aniversarios Tres típicos aniversarios Tres típicos aniversarios Aunque me pongan barrera Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Vamos allá Y yo quiero mucha alegría Vamos allá Dilo Bobby Viste, viste, viste Tres típicos aniversarios Tres típicos aniversarios Tres típicos aniversarios Mira con Bobby Valentín, para llegar hasta ti, esta unqueta que se interpreta, para llegar hasta ti, y mira lo de Mariano que está esta buena, para llegar hasta ti, con Wichica marcha ahora sí, para llegar hasta ti, mira que rico sí. Vamos, la vida, la vida, y que viva mi gente, te abraza, vamos, vamos, eso, huye, vamos ya. Lucharía hasta la muerte por ti, para llegar hasta ti, ay, yo me quedo aquí, para llegar hasta ti, con esta unqueta, mira sabrosa, para llegar hasta ti, celebrando los 35 aniversarios de Bobby Valentín, para llegar hasta ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para llegar hasta ti. Escucha ahora lo que canto aquí, para llegar hasta ti, mira, y no te la pierdas ahora sí, para llegar hasta ti, aunque me ponga barrera, para alejarme de ti, yo lucharé con quien sea, para llegar hasta ti. ¡Vaya! ¡Dilo, Bobby, Dino! ¡Eh, ne, ne, ne! ¡Vite, chao! ¡Vite, chao! ¡Ah! ¡Oh! Con el aplauso de todos ustedes, muchas gracias. ¡Wisi Camacho! Cantaré con una orquesta, y es la de Bobby Valentín. Gracias, Wisi, por haber sido parte de este histórico concierto aquí.